Y hola que tal chicos, bueno gente el emulador que van a ver el día de hoy en este video es una completa locura para PCs de bajos recursos Miren los clips, la sensibilidad y miren el video completo que les va a gustar, denle like y suscríbanse también Hola Vamos a mandar saludos a los cracks que comentaron en el anterior video que subí el día de ayer Hola Walter Santos, te mando un saludo grande crack y gracias por estar siempre pendiente a nuestros videos Y bueno si tú quieres que te mande un saludo en el próximo video no te olvides dejar tu like y comentar por acá abajo que te van a hacer llegar esos saludos bro Deja tu like Ah, ah Quadra kill Triple kill Bueno amigos vamos rápidamente al grano, lo primero que van a hacer es dirigirse al primer comentario fijado en donde van a encontrar el enlace del emulador También les voy a dejar el APK de lo que es el Free Fire actualizado y también les voy a dejar el APK de Facebook para las personas que se loguean con Facebook Si te logueas con Google no hay problema, no lo descargues, simplemente haz lo que te voy a explicar más adelante Amigos una vez que tú lo descargas te va a quedar este archivo rar que dice Smart Light Alex GT La verdad es que le damos todos los créditos a este crack, vayan a suscribirse a su canal que va a estar abajo en la descripción Pues el emulador estuvo bastante bastante bueno y muy optimizado Simplemente le dan clic derecho y le ponen en extraer aquí Si les va a pedir la contraseña, la contraseña es la siguiente Es el nombre del crack que modificó esta versión Alex GT Le pones así y le das en aceptar En este caso yo ya no lo voy a extraer porque ya lo tengo aquí Te va a quedar la carpeta que dice Project Titan Le das doble clic, abres la de Engine Una vez que has hecho esto pues bajas y ejecutas como administrador el Launcher Bien ya una vez dentro del emulador amigos Lo primero que vas a hacer es darle aquí Y vamos a mostrar las configuraciones que tenemos aquí Para que nos vaya bien el emulador En este caso pues bueno aquí todo en español Aquí en Android es importante que lo tengas en automático o en 4.4.2 Ya que estamos utilizando esta versión de Android Aquí en avanzado pues gente siempre juega en resolución personalizada En este caso estoy jugando en 600x500 Una resolución bastante buena para esas PCs obviamente que tienen pocos recursos El DPI 240 en este caso le asigno dos núcleos Tengo de RAM 1GB y el renderizador DirectX Eso por aquí en las configuraciones Ahora bien una vez que ustedes lo descargan No les va a venir instalado ni el Free Fire ni el Facebook Simplemente les va a venir para que te logres con cuentas de Google Y las configuraciones nada más Para instalarlo es súper sencillo Lo único que vas a hacer es tomar el archivo APK que te voy a dejar ahí Lo tomas así y lo sueltas hasta el emulador Para que se instale súper rápido y súper sencillo amigos Esto es súper rápido Se les va a instalar en 10 minutos máximo Ya va a estar instalado Y hacemos lo mismo con el APK de Facebook Lo toman así y lo sueltan acá al emulador Y una vez que se les haya instalado Les va a cargar el juego Y bueno aquí ya nos loguearíamos con nuestra cuenta de Facebook Si es nuestro caso En mi caso yo estoy logueado con mi cuenta de Facebook O bueno si tú tienes cuenta de Google Simplemente te vas aquí a Settings Te vas acá abajo a donde dice Add Account Y aquí pones en Google Y añades tu cuenta existente Email y contraseña Y listo crack Ya vas a poder ingresar al juego sin ningún problema Y una vez que están aquí amigos Y ya se lo guiaron con su cuenta de Facebook Automáticamente les va a detectar Y van a ingresar Si por si acaso los saca cuando están ingresando Pues no se preocupen Simplemente vuelvan a abrir el juego Y ya se solucionará este problema Aquí les sale que hemos detectado un emulador Si obviamente le damos en OK Y ya ingresamos rápidamente Miren se carga súper rápido La verdad Y está muy bueno porque está bastante fluido Y su sensibilidad como lo vieron en los clips es genial Bien gente Aquí rápidamente les voy a mostrar la sensibilidad que yo utilizo Desde 100, 100, 100, 65, 50 y 50 Aquí en pantalla o en display Yo siempre juego con los gráficos en suave con los FPS altos Porque si juego con gráficos en estándar o en ultra Obviamente me va a ir un poco más laggeado Y no voy a tener una buena experiencia al momento de jugar Me voy aquí a controles al custom HUD Pues aquí está el asignamiento de teclas Está por defecto como lo pueden observar Recuerden que en Smart Gaga es importantísimo suspender Si tú no sabes qué suspender Pues es simplemente esconder y hacer aparecer el cursor Miren esto es suspender Hacer aparecer la flechita y esconderla ¿Por qué hacemos esto? Obviamente para que la sensibilidad se mantenga estable No existan bugs Que es lo que muchas de las veces se presentan en emuladores Y obviamente más que todo para que los tiros no se te queden en el pecho Simplemente vayan directo hacia arriba Bien, acá le damos en este botoncito para ver el asignamiento de teclas Y ahí está, ustedes pueden copiarlos Yo inicié con este mapeo Y la verdad es que está muy bueno gente No me quejo Está súper súper bueno Así que si ustedes desean Pues pueden utilizar el mismo custom Adaptarse súper rápido Y aquí nos vamos aquí justamente al control de vista Le damos clic derecho Y acá están las propiedades básicas y avanzadas Del emulador En este caso pues les recomiendo ponerlas así Tal y como yo las tengo False, false, false Bajamos aquí False, true Lukey 192 Y el Lukey 2 es el botón con el cual suspendes En la descripción te voy a dejar un video Si tú no sabes que es suspender Para que aprendas obviamente Y pues lo mejor de todo es que te explico a detalle No lo hago en este video porque se alargaría demasiado En Dunlop false False, false Y bueno aquí false, false Y la sensibilidad del emulador En Y es de 2.3 Y en X de 1.5 Le damos en guardar Le damos en guardar Volvemos atrás Y salimos de aquí gente Y eso sería todo amigos En esta versión de este emulador No les recomiendo descargar el paquete de ropa También si están jugando en una PC gama baja Porque esto ocupa mucho más recursos Así que pues Pueden jugar así nomás tranquilamente Con su ropita de bot Pero bueno Que la verdad igual les va a ir súper bien Dejen su comentario Suscríbanse También quiero mandar saludos A los suscriptores que comentaron el video anterior Y yo los veo en un próximo video Chau chau